El amor que tengo pa' ti, nadie compara, nena, es así Soy tuyo y vos sos pa' mí, ya pasó, casi te perdí No quiero perderte, no quiero hacerte llorar Ya pasamos dos años, nena, así que te extraño, sé que vamos a durar El amor que tengo pa' ti, nadie compara, nena, es así Soy tuyo y vos sos pa' mí, ya pasó, casi te perdí Baby, can you tell me where you're headed? I already know where you're better Did you really love me when you said that? When I said that text, I know you read that Please don't play with me My heart broke a little when you faded I can't lie, had me feelin' jaded I want you something, can I just say this? Yeah, yeah Hearts gon' break, I don't really mind that shit I know when it's late, I'm all behind that shit Yeah, it was just a day, yeah I was on my way, but now I'm with you all day Girl, I'll be with you always Fuckin' with your ass the long way Yeah, and I'll take this shit the wrong way But I'm tryna fuck you in the hallway all day All day, all day, all day And when I think of you It makes me sing, ooh That's tough actually Yeah Yeah I just wanna know if you be mine Fuckin' with your groove, love you long time Yeah, I already ripped it all and she know that Yeah, I picture you and me with a Kodak Yeah, I know you gon' play these games with me I'm blowin' up your phone sayin' I'm sorry I know what I did, what you know? I just wanna hold you, baby, up close Yeah Yeah El amor que tengo pa' ti, yeah Nadie compara, nena, es así Yeah Soy tú y yo y vos sos pa' mí, yeah Ya pasó, casi te perdí No quiero perderte Yeah No quiero hacerte llorar Ya pasamos dos años, nena, así que te extraño Así que vamos a durar, eh Yeah El amor que tengo pa' ti, yeah Nadie compara, nena, es así Soy tú y yo y vos sos pa' mí, yeah Ya pasó, casi te perdí Sí, 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 sí ¡Gracias! 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 ¿Qué te hace? 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!